Que desde distintos cuerpos de seguridad velan por nuestras vidas, por nuestras costumbres y por nuestro bienestar. Entre ellos está el cuerpo de Policía Nacional. La Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, celebra hoy 2 de octubre la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Si morir fue su destino, lo abrazaron con valor. Contra el crimen, como escudo cara a cara se enfrentaron, llevando sobre su pecho nuestra placa y nuestra fe. Cumpliendo la orden leída, se procede a la imposición de la Cruz al mérito policial con distintivo blanco a los miembros de la Policía Nacional que prestan servicio en la Comisaría de Maspalomas. ¿Por el día, don Roberto Sánchez Santana? Don Javier Francisco Aramani Filipe, en Ciencias de la Comisión, en Ciencias de la Comisión, en Ciencias de la Comisión, Funcionales de los Cuerpos Generales, Don Laura Miguel Moniz. Bravo Launa, Javier de la Vega Grande. Gracias. Este es el primer año en que como comisario jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, tengo el honor de celebrar con todos vosotros, nuestros patronos, los santos ángeles custodios. Todos los que integramos la gran familia policial, vivimos este día con orgullo e invitamos a los ciudadanos a compartir con nosotros la fiesta de la policía. Y es el momento de agradecer a todos los presentes su asistencia y afecto hacia la Policía Nacional. A lo largo de este año he podido comprobar muy de cerca el espíritu de servicio, la entrega abnegada y la capacidad de sacrificio del colectivo profesional de la Comisaría de Maspalomas, que tiene entre sus manos una misión trascendente y difícil, velar por la seguridad y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Gracias por ver el video.